buenas tardes amigos ya estamos de regreso aquí el día de hoy vamos a presentar la reseña de esta nueva línea los road strikers que es la primera web de la serie de la película dominion y también tenemos acá nuestro compadre el yancho anosaurus más que no cubrieron todos en la toma pero él también le vamos a hacer su reseña el día de hoy entonces amigos como ya saben me gusta directo al grano den un momentito abro estos animalitos y empezamos muy bien amigos vamos a empezar ya quedaron todos liberados vamos a empezar primero con los herbívoros primeramente este anquilosaurio lo primero que me llamó la atención de este anquilosaurio cuando lo libre fue pues su cabeza este está muy ojo como pueden ver en la caja y aquí en el modelo en los otros anquilosaurios no están así igual de ojones que éste la verdad sí me sorprendió dije hay ojo entonces si se ve algo distinto en relación a los otros anquilosaurios y de hecho no es es que muchos cuando lo vimos pensamos uf otro anquilosaurio exactamente lo mismo que nos han dado en las demás versiones pero si tiene algunas diferencias que vale la pena resaltar amigos primero que nada lo que les decía el ojo la cabeza de los modelos pasados y éste no son iguales amigos de hecho este modelo de el esculpido de la cabeza es diferente a los anquilosaurios anteriores de hecho este tiene no si se lo alcanza a notar la cabeza de este es más grande que la del anterior no sé si lo alcanzan a notar en la cámara y de hecho el diseño pueden ver aquí la espina que tiene debajo y está el diseño es diferente incluso las de la cabeza no sé si alcanzan a notar la cámara y pues incluso también el tamaño del ojo entonces pues a éste y aquí se nota bastante su ojo y en las otras figuras pues tenían un un este pintado muy discreto no no sé si alcanzan a notar ahí con él ahí está tienen un pintado de rojo pues muy discreto muy sencillo y este pues si vaya que se nota no entonces otra diferencia importante que tiene este modelo en relación al anterior es en sus patas a este modelo que había salido en la película de fallen kingdom uno de los tres cosas que tenía que llamaban la atención era que cuando lo parabas normalmente esta patita tendría a estar un poquito más floja que las demás entonces cuando trataba de apoyar todo el anquilosaurio pues esta pata tendía a moverse no hacia adelante y eso es también pasaba en el modelo de no rival era lo mismo no ponías esta patita y si presionadas la figura trataba de apoyarla normalmente esta patita era la que se movía hacia adelante no como que le daba menos equilibrio ven éste también tiene el ojo más pequeñito entonces esta figura su acción de sonido funciona con las patas literalmente necesitas presionar hacia abajo la figura y así es como hace su función de movimiento miren ven tira un colazo y suelta su rugido entonces esta figura necesitaba ser más estable le rediseñaron las patas para que esta pata delantera que se movían las figuras originales fuera distinta y le pudiera dar más equilibrio a esta figura para que pudieras hacer su función de acción de movimiento sin problemas entonces estas dos figuras como ya les dije pues aunque es el mismo dinosaurio realmente no son iguales del todo porque si tiene un rediseño en una de sus patas y la cabeza es distinta además de que pues su acción de movimiento pues es directamente presionando la parte trasera del dinosaurio y este pues como saben tiene un botón solo como referencia amigos porque esta figura todavía no la abro pues les muestro a bompy de hecho el molde de de la cabeza de bomba y de este anquilosaurio estos parece que si son el mismo en realmente creo que este anquilosaurio lo basaron más en la versión de bombi que en las anteriores porque el molde de la cabeza si es este idéntico nada más que pues obviamente bombi tiene su cuerno este de acá más cortito no aunque la bombi ya que abra esta figura le voy a hacer una reseña a toda la línea roll attack y ahí ya les explico todo lo que opino de esta figura porque a este bombi si le echaron más cariño a simple vista podemos ver que es el único anquilosaurio al que si le han pintado el piquito y los cuernitos y a los demás no hay amigos pero bueno eso eso ya lo dejamos para otro vídeo entonces qué opino de este anquilosaurio si me gusta la verdad o sea el anquilosaurio es uno de los dinosaurios más populares si eres como yo y el anquilosaurio es de tus dinosaurios favoritos pues obviamente lo vas a querer tener entonces yo creo que si vale la pena la acción está está coqueta o sea se presta mucho se presta mucho para sobre todo imagino para los niños para que puedan jugar con esta figura cómodamente porque pues no necesitas como presionar directamente un botón o sea simplemente presionas un poco la figura y con eso ya lanza su colazo lo único que se me hizo curioso o extraño por así decirlo pues lo hojón que está este anquilosaurio no y pues como saben todas estas figuras de la línea dominion tienen su código aquí en una pestaña oculta en alguna parte de su cuerpo no digo para quienes ahí está todo completo para quienes anden utilizando la app de jurassic world cállate pues lo puedan este a escanear no ahora cuál de todos los anquilosaurios me gusta más y hola amigos la verdad es que todos me gustan pero yo creo que por el diseño de la pintura estos dos me gustan mucho pero bueno ya ya que abramos a bombi hacemos una comparación completa va entonces por ahora esto es lo que tiene esta figura y para mí creo que si vale la pena pero si dices no ya tengo suficientes anquilosaurios pues no pasa nada verdad pero bueno creo que es una buena figura y si me gustó mucho muy bien el siguiente que vamos a reseñar va a ser mi compadre el triceratops que opino bueno primero que nada como ya les dije en estas figuras de esta nueva línea de road strikers todos tienen esta peculiaridad de que su acción de movimiento es accionando bueno más que nada presionando de la espalda esta es la característica nueva que tienen estas figuras para activar su función de movimiento y de sonido presionas la parte de atrás de las patas traseras mejor dicho y pues activa el movimiento y el sonido el código de este dinosaurio igual que en todos como ya les estaba comentando pues aquí en su espalda lo tiene y pues fuera de eso realmente pues es un triceratops más el color y me gusta creo que creo que sí me gusta que tenga como entre café y verde son colores que pues no se ven tan descabellados para esta especie y bueno creo que algunas personas estaban emocionadas porque este triceratops es como el molde que había salido originalmente sobre todo por las patas traseras porque supuestamente es el mismo molde yo qué opino pues aparentemente sí parece que es el mismo molde parece que es el mismo molde pero obviamente pues le cambiaron aquí algunas cosas para que éste pudiera funcionar compuesto en su nueva función no esté como saben tiene un botoncito y así es como activas su sonido yo la verdad amigos si les soy sincero me gusta más este molde el pasado porque éste no sé las me gusta cállense aquí sí voy a necesitar que me den su opinión amigos es que esta figura es muy sensible como saben este diseño anterior le mueves le mueves un poquito la cola y ruge miren hay ahora sí ya no quiere seguir ahí está bueno el diseño digamos del primero al que surgió después la principal diferencia era esta pata las patas traseras mejor dicho que en este diseño eran un poco más largas y en este pues será una pata más recta no aquí no sé la verdad cual sea científicamente más correcta pero me gusta más está me da la sensación de que el triceratops se ve más imponente con este diseño y la verdad a mí me gusta más este molde entonces a mí pues no me emocionó tanto que esta figura de dominion fuera a ser igual que la primera porque en realidad me gusta más este molde pero bueno y amigos el triceratops es un dinosaurio muy popular yo sé que a mucha gente le gusta entonces ustedes opinen amigos ahí tengo la caja de comentarios díganme cuáles les gusta más a ustedes y por qué bueno yo ya les dije me gusta un poco más este pero pues ya este pues no sé no no creo que a nadie no sé si les moleste que nos hayan dado otro triceratops que no sé ya cuántos nos han dado como este que es como el séptimo no sé la verdad que ya ni me acuerdo pero son un montón y pues no creo que sea malo que saquen otro triceratops obviamente lo iban pues a volver a sacar en algún momento ya que es una especie muy popular pero bueno pues aquí lo tenemos no bueno como les decía este creo que ya hice bien la cuenta este es el sexto me parece de los triceratops que nos han entregado pues creo que el trabajo de pintura está muy sencillo este no le pintaron ni la pancita como pues en otros modelos sí aquí tiene pues dos colores en la espalda a este solamente le pusieron uno claro aparte de su color base pero bueno a mí pues está bien para hacer mi maná de triceratops pero pues no sé amigos ustedes qué opinan les emociona les da gusto que nos hayan sacado otro triceratops ahí compártanme su opinión en la caja de comentarios en fin continuamos con la siguiente especie ahora vamos a pasar con los carnívoros vamos a empezar primero con este compadre escorpio venator amigos qué opino de escorpio venator primero que nada amigos igual que las otras figuras la función de movimiento de esta figura se activa igual presionando las patas traseras bueno la espalda mejor dicho y activamos el rugido y la mordida de esta figura esta figura el escorpio venator es este uno de los dinosaurios terápodos terópodos perdón de la familia de los abelisauridos yo la primera vez que vi este modelo se me hizo un poco caricaturesco de la cabeza si lo soy sincero pero pues realmente una de las características que tienen los dinosaurios de esta familia es pues que tienen el hocico corto no son como otros carnívoros terópodos que normalmente tienen el hocico más largo entonces pues aunque sea un poco chistoso así con un hocico cortito realmente es una característica que si tienen estas especies aquí en el diseño de su espalda si parece como como si le hubieran hecho una textura a la figura con algo así como un acabado emplumado pues no sé no conozco tanto de esta especie miren aquí las piernas también se ve como emplumado pero supongo que se agradece que le den este tipo de detalles a sus figuras bueno amigos ahí lo tienen este fue el escorpio venator por favor opinen no sé ustedes que creen que opinan de esta especie bueno a mí las cosas que sí me gustaron es que esta figura está muy bien pintada y éste siempre se agradece no que nos ofrezcan especies nuevas aquí está el código amigos se me olvida ahora quienes pues los escanean para su app de jurassic world no sé si ya lo saben pero en esta serie de dominio nos van a entregar dos versiones de rajasaurus esta es la primera pues que les puedo decir esta figura tiene un cuernito aquí en la cabeza que pues igual no 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 conozco tanto esta especie me gustaría ver a ver vamos a ver si puedo poner aquí un esqueletito efectivamente amigos ahí lo tienen si tiene un cuernito aquí arriba de la cabeza si supongo que depende del artista que dibuje al dinosaurio pero pues aquí tiene este detalle coqueto esta figura igual que la de su compadre el rajasaurus también es un dinosaurio heterópodo de la familia de los abelisauridos sin embargo este creo que no se ve tan chusco el diseño así como que el hocico recortado no sé siento que se nota menos en esta figura pero este creo que sí lo hicieron muy patón amigos obviamente supongo que ese diseño pues es para que la figura tenga más estabilidad y su función no de problemas que como ya saben es esta tranquilo amigo tranquilo a ver ahí está si entonces la idea pues supongo es que sea una figura más estable y pues puedas este accionar su función de movimiento sin problemas verdad el esculpio de esta figura creo que está bien me gustan los colores que tiene y aquí está su código amigos y esto rajasaurus para ustedes amigos entonces bueno ya por último amigos tenemos a mi opinión en mi opinión el protagonista de de las de este de esta digamos primera oleada de figuras vamos a pasar con el yang chuanosaurus amigos bueno digo si finalmente tenemos aquí al yang chuanosaurus que esta figura pertenece a la línea de acción masiva estas figuras pues se supone que en esta wave va a salir también este quetzalcoatlus que la verdad tengo muchas ganas el color que tiene el supongo que es un rediseño del molde no creo que sea igual que ya el que ya nos habían dado le tengo ganas amigos me gusta mucho el quetzalcoatlus es probablemente mi dinosaurio volador favorito entonces en cuanto en cuanto le podamos poner encima las manos a ese dinosaurio aquí le haremos su reseña amigos bueno en fin de momento tenemos al yang chuanosaurus que sinceramente es el que más me ha gustado de todos estos que todos estos dinos grandes que les hemos hecho el día de hoy su review este me ha gustado mucho porque a pesar de que no tiene sonido vean el diseño del molde alcanzan a ver todos los detalles que tiene su cresta el diseño que tiene no se me gustó mucho amigos se ve muy muy cool este dinosaurio no no se como decirlo pero pero si me ha gustado y pues tiene un rango de movimientos bastante amplio como pueden ver más que las otras figuras que vimos hoy y pues obviamente tiene esta función que aquí en la cola tiene un botoncito que si tú lo aprietas pues obviamente acciona la mandíbula pero con la cola también puedes manipular un poco los movimientos del dinosaurio hacia arriba hacia abajo vamos a pararlo lo más que se pueda sube sube ahí está arriba miren miren cómo se ve se ve muy bien no entonces me gusta me gusta esta figura me gusta cómo se ve se ve imponente se ve amenazante y eso me gusta mucho de un dinosaurio carnívoro aquí vamos a le pusimos una pequeña un pequeño bocadillo una pequeña merienda vamos a ver cómo se le gusta este pequeño mini cómelo este pequeño parasaurolopus ahí está cómo se ve amigos excelente no a mí de momento esta figura es la que más me ha gustado está muy bonito me gusta mucho la elección de colores que le pusieron y la cresta que tiene se ve increíble amigos el yanchuanosaurus muy bien amigos está esta figura muy bien nada más pues si se hubiera agradecido que le pintaran sus uñitas y ya saben esos detalles que a veces a veces ponen y a veces no pero bueno se agradece que nos den nuevas especies y que tengan un diseño tan bueno como el de esta figura y bueno amigos aquí están ya finalmente estas cinco figuras que son a las que les hemos hecho su reseña el día de hoy y es lo que nos han entregado hasta ahora de la línea dominion para la serie roll strikers y acción masiva de momento como ya les dije para mí mi favorito ha sido este yanchuanosaurus que está increíble aunque no tenga sonido no le hace y pues aquí están estas otras figuras nos han entregado estos dos carnívoros de roll strikers y estos dos servívoros ustedes que tal amigos como se siente que piensan sé que sueno como disco rayado pero me interesa que este dejen sus opiniones que me comenten me digan que que piensan que les gustaría ver más adelante yo de momento les adelanto que el próximo vídeo le vamos a hacer reseñas a los ferocious pack que son este los dinos más pequeñitos que van a reemplazar a la línea tag pack y a los legacy collection que van a salir para esta colección de dominion y bueno amigos pues lo único que sí podemos estar seguros y que se los anticipo de una vez es que con toda esta tormenta de lanzamientos que nos van a estar entregando este año lo único seguro amigos es que nos vamos a quedar pobres eso eso es lo único seguro que vamos a tener en este año pero bueno vayan haciendo su alcancía porque nos van a llover dinosaurios todo el año amigos como siempre se los digo muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en esta misma semana con otra reseña chao amigos